Música Cada tarde se me salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla dando la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Al amanecer en la habitación donde tú no estás Siente el soledad hoy mi piel y mis manos faltan tu ayer Tu adiós de espinas cobró a mi corazón De todas las cosas que olvidé decir de un día Ya no puedo más, ya no puedo más sufriendo esta agonía De todas las cosas que olvidé decir de un día No quiero pensar, no quiero pensar que no estás Fuiste mi día Sur con libertad de hace un mes porque tú me estás Yo fui tu entera, tú fuiste el río y tu paso al vol me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decir de un día Ya no puedo más, ya no puedo más sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decir de un día No quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Si fuiste mía Subo con libertad de hace un mes porque tú no estás Yo fui tu entera, tú fuiste el río y tu paso al vol me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decir de un día Ya no puedo más, ya no puedo más sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decir de un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Si fuiste mía F двух Mas te fuiste mía Tengo tantas cosas que normalmente ya no estás